Un estadio magnífico, repleto, con simpatizantes que me animaría a decir, no solamente del equipo local. La orden de Méndez, el partido marca, se juega la final. Va sacando la pelota, va a salar, así la quiere Carti, marcado por el Cocobili. Va apoyándose en la rosa, la pelota empieza a picar mal, Portilla. Va sacando Caudet, pelota para Gallardo, está Gastoncito adentro. Sigue Marcelo, sigue Marcelo, ¡palo! Se salva el cienciano, la culpa la tenía Gallardo. El mejor jugador de la cancha. Apurando River en la final, señores. Ahí está Lucho para Gastón, le pega a Gastón. Montenegro por arriba, saque de meta para cienciano. River está ahí. Sí, juega mejor, juega mucho mejor River. Le va a pegar el muñeco Gallardo, atención. Ahí va el centro, otra vez pasado, que libre. ¡Lucho! ¡Ibañez! Mandando la pelota al córner, tiro de esquina para River. Se ha salvado cienciano, don miembro. Era para cerrar un buen primer tiempo de River, esta acción de Lucho González. Se recriminan los jugadores peruanos porque no se mueven, estáticos. No saltan, recibe Lucho González. Hasta la pudo haber parado con el pecho en el espacio que tenía. A pelear con la rosa. Dejó correr la pierna la rosa. Roja, roja, roja. Está amonestado. Dejó correr la pierna la rosa cuando la disparó. Expulsado la rosa. Aquí está Montenegro. Portilla, ahumada, López adentro. El centro se le puede colar. ¡Ibañez! ¡Al techo! Saque de meta. Para cienciano. Acá siete. Y Carti la mete García. La saca Machirano. Montenegro. Se le enredó el taco. Caguantico. La saca Meli. Falta, falta. Perfecto el árbitro. Fracción de Roja. Tiro limpio. Los muchachos van a pedir tarjeta. Y se la van a mostrar. Qué bien dirigen los de Europa. Perdón. Qué bien se porta la jugadora europea. Allí va Lugo. ¡Gol! ¡Gol! De cienciano. Lo hizo Lugo. A los 32 minutos del segundo tiempo. Con pelota detenida no se define. Cienciano uno. Y el tercero. Está quedando con la misma. ¡Azumaricado! ¡Gol! 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 ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Se vendrá el saque de Meta y el partido se va a terminar. Dije cuatro minutos, dice Méndez. ¡Esto se acaba, señores! ¡Histórica victoria del cienciano! ¡Campión suramericano! ¡Filariza el suramericano 2002! ¡Aquí en Arequipa! ¡Invicto local! Aunque se haya ido de su busca, señoras y señores, así como Sancaitano, las felicitaciones, la emoción, la gratitud por el cienciano, campeón. ¡El cienciano es el alma de los cienciano, victoriosa! ¡El cienciano es el buscador! ¡No sabemos si, señoras y señores! ¡No sabemos si, señoras y señores! ¡No sabemos si, señoras y señores! ¡Vamos todos a gritar! ¡Vamos a gritar! ¡Vamos a gritar! ¡Vamos a gritar! ¡Vamos a gritar! ¡Del cienciano! ¡El estadista en Sudamericana 2003! ¡También, también! ¡Felicitaciones Perú! ¡Felicitaciones Cienciano! ¡El cienciano es el papá! ¡Donde vaya, donde estés! ¡El cienciano es el papá! ¡El cienciano es el justo!